Esos ojitos tristes, me tienen aquí desvelado Y si al final no es a mi lado, yo quiero que seas feliz Aunque seas sin mi, aunque seas sin mi Ni ojeras ni insomnio, más bien es mi corazón roto Te hice un banco con los pedazos, yo te lo regalo a ti Todo lo mejor de mi, todo lo mejor que fui Quiero que me quieras, no es quererte Yo te estoy queriendo a ti, incondicionalmente Que no ves que es lo que tienes aquí enfrente Soy todo lo que quieres, dame tiempo y te convences Esos ojitos tristes, quizá jamás pueda sanarlos Solo me queda estar al tanto Por si un día quieres, por si un día quieres un abrazo Y ahí va como el puente, ¿no? Que no ves que es lo que tienes aquí enfrente Soy todo lo que quieres Soy todo lo que quieres, date tiempo y te convences Quiero que me quieras, no es quererte Yo te estoy queriendo a ti, incondicionalmente Que no ves que es lo que tienes aquí enfrente Soy todo lo que quieres, date un tiempo, así me sientes Esos ojitos tristes, me tienen aquí desvelado Y si al final no es a mi lado Yo quiero que seas feliz, aunque seas sin mi